En mi vida busco siempre el equilibrio. Que la letra tenga el mismo brillo que la música. Que las grabaciones y los recitales tengan su propia identidad. Por eso, cuando me doy un gusto, también busco el equilibrio. Y elijo el chocolate más rico y sin azúcar agregada. El de Giorgalos. Buenísimo. Línea sin azúcar agregada de la chocolatería Giorgalos. Un placer equilibrado.